¡Bienvenido! 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 Riqui tam! Ese Ahí te va este tema nuevecito también Ya cocinándose en el horno de microondas Claro ya grabado Yo lo fui a grabar ¿Dónde está la más rica? ¿Dónde está la más rica? ¿Dónde está la más rica? ¡Hey! ¡Chu, don, zen! ¡Audio Sistema! ¡Mendoza! ¡Con las manos arriba! ¡Eva! ¡Galentín! O placesラs Somos una rica moviendo caderas Con este ritmo rico no puede parar De todita sensual y de pies a cabeza ¿Sabes lo que tiene? ¡Está bien riquita! Que ella es millonaria en cadereo ¡Bueno! Riquita, 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 riquita ¡Wow, suena! ¡Riquita, riquita, 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 riquita ¡Riquita, riquita, riquita, riquita! Ella se pone rica moviendo caderas Con este ritmo rico no puede parar Gotita de sudor recorre por su cuerpo Ella se pone en esa enciesta bien riquita Y ella es millonaria en cadereo ¡Prepáralo, prepáralo! ¡Riquita, riquita, 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 riquita! ¡Riquita, riquita, 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 riquita! Riquita, 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 Riquita Riquita Oye Choteza Solbert Ajá A los de el Trevor Riquita, 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 Riquita Riquita, 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 riquita Riquita Oye, era Era Abrojura Con las manos arriba Vámonos Riquita